Bienvenidos a Coco Beach International Community. Coco Beach es un proyecto que está situado en Puerto Armuelles y consta de 16 hectáreas donde tenemos múltiples y diversos productos inmobiliarios. En Coco Beach vamos a tener tres productos muy interesantes para ustedes. Van a tener la oportunidad de comprar lotes para poder construir la casa a su gusto. También Coco Beach ofrece construcciones de casa con modelos ya definidos para usted que puede escoger y también vamos a tener muy pronto la venta de villas cerca y frente al mar. Un producto muy especial con alta rentabilidad. Coco Beach cuenta con casa club situada frente a la hermosa playa, una playa muy tranquila frente a las costas del Océano Pacífico. Así que le damos la bienvenida y pasen a conocer Coco Beach. ¡Gracias! 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 Nos despedimos de ustedes desde aquí de Coco Beach International Community. Espero que les haya gustado todo el recorrido. Y recuerden que en Coco Beach tenemos para ustedes lotes, villas para que también el cliente pueda construir a su gusto, algunos diseños prediseñados. pónganse en contacto con nosotros si desean recibir más información de Coco Beach y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú